En Colombia, está ahí. A ver, ¿lo tenemos? Leito, Leito, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, buen día. ¿Cómo andan? Sí, precisamente aquí en Colombia, en Antioquia. ¿No te tenemos acá? A ver si se escucha. ¿Me reciben bien? Ahí te escuchamos, Barre Barbo. Bueno, perfecto. ¿Qué hora es allá? No, bueno. Y son dos horas menos. Dos horas menos. Encima tengo una gripe que vengo arrastrando de la semana pasada. Notarán mi voz un tanto atípica. Te dije que te traían los medicamentos el lunes. No me avisaste el fin de semana. Ahora te la tenés que bancar. Ahora, a bromarse, señores. Pero estoy aquí en Antioquia. Bueno, el panorama no parece ser Colombia esto, porque es una zona descampada, una zona rural. Pero voy a mostrar por lo menos, a ver, algunos autos que tengo por aquí. A ver, una patente, por ejemplo, para que parezca que estamos en otro país. Porque si no... Ahí está, mirá. Ah, muy bien. Ahí está. Envigado, patente de Envigado. Sigo recorriendo algunos autos más. Mirá, Envigado por aquí también. Ahí está. Algunas patentes más. Y está ahí. ¿Sabés por qué hay unas horas amarillas y las otras blancas? Ah, no tengo ni idea. Mirá la pregunta que me hace. Vos estás loco. ¿Cómo vas a preguntar eso? Bueno, me contás qué estás haciendo ahí en Colombia. Bueno, juega Racing hoy por la Copa Sudamericana. Va a enfrentar a Río Negro Águilas, Águilas Doradas, el equipo local de aquí. Un modesto equipo que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos, que está jugando en primera división, pero que ha ascendido dos categorías en los últimos tres años. Es un partido, insisto, de vuelta por la Copa Sudamericana. El partido de ida lo había ganado Racing 1 a 0. El de vuelta se juega en el día de hoy. 21 a 45, hora de ustedes. 19 a 45, hora de aquí de Colombia. A propósito de la Copa Sudamericana, hay alguien en producción que debe estar contento por allí, porque ganó Independiente el día de ayer, Alianza Lima, y es otro de los equipos que se ha metido en la próxima fase de la Copa. Pero más allá de la Copa Sudamericana y otros temas de actualidad deportiva, bueno, si el lunes dijimos que el campeonato argentino está, que arde ahora más que nunca, porque River ha ganado su partido pendiente, le ha ganado Atlético Tucumán el día de ayer. Golió, goleó. 3 a 0. Exactamente, 3 a 0. Y a un punto de boca está. A solo un punto de boca, tiembla más de uno. Larisa por allí debe estar temblando también, porque ahora sí, ahora sí River se ha acercado, lo suficiente como para inquietar a Boca. Leo, me tal vez nos contaste cuándo estamos viendo las imágenes, pero vos seguí porque obviamente no lo podés ver. Bueno, bárbaro, y vos me dirás hasta dónde, porque hasta este momento Boca no había tenido tan cerca a un equipo en la punta del campeonato. Siempre había sacado una diferencia de 4, de 5 puntos, hasta de 6 en algún momento del año. Y ahora es River, a partir de los buenos resultados, a partir de aquella resonante victoria también de la bombonera, que se ha acercado lo suficiente para que Boca ahora no sea un líder cómodo y sea un líder con una diferencia mínima. Un punto lo separa a River de Boca, que debe afrontar el próximo fin de semana los dos equipos, dos partidos muy importantes, porque River va a enfrentar nada más y nada menos que a San Lorenzo, al San Lorenzo de Nuria. Y Boca deberá hacer lo propio con un independiente que está en ascenso, que viene a ganar el día de ayer y que viene obteniendo buenos resultados. Así que es un campeonato que se ha puesto picante, picantísimo. ¿Cuántas fechas quedan, Leito, hasta el final del torneo? Cuatro. Cuatro horas. O sea, y están a un punto, River está a un punto. ¿Este partido, el que jugó ayer, que era un pendiente que tenía? Un partido pendiente, claro. Ante tantas competencias que ha tenido River, puntualmente de Copa Libertadores, Boca no está afrontando ningún compromiso de Copa. Claro. Obviamente ha tenido partidos posteriados, entre ellos este Atlético Tucumán que ayer pudo cumplir. Hablemos un poco de la selección argentina, porque obviamente vos estás allá en Colombia, pero nos preocupa a nosotros este tema de Sampaoli, que bueno, ahora obviamente es director técnico de la selección. ¿Pero qué pasa con el contrato? ¿No se llegó a un acuerdo? ¿Se durmió Sampaoli? ¿Lo durmieron? Yo creo que lo durmieron. Lo durmieron. Más de lo que uno podía llegar a esperar. A ver, ¿hay desprolijidades en la asignación del fútbol argentino? Sí, las hay. ¿Las hay ahora en esta nueva AFA? No, las hay de siempre, en los últimos tiempos, desde la muerte de Grondona hasta el día de hoy. No ha cambiado nada el Chiquitapia en ese sentido, porque la AFA se sigue mostrando desprolija. Y a un día, en el día de ayer, a 24 horas de la asunción de Jorge Sampaoli como técnico de la selección argentina, aparecieron diferencias en el contrato. Lo que Sampaoli había acordado ganar no es lo que vio reflejado en el borrador del contrato que ayer le entregaron para hoy, firmar el mismo. Bueno, hay diferencias que ya se han zanjado, que se han solucionado, que seguramente hoy se van a terminar de limar. Pero lo preocupante no es que Sampaoli no vaya a ser el técnico de la selección argentina, porque a mí me cuentan que sí, que ya está todo dado, que más allá de estas diferencias económicas, que no son económicas nada más, una diferencia en la extensión del contrato. AFA pretende que sea por un año, con opción a renovarlo en el caso de que Argentina clasifica al Mundial, y Sampaoli pretendía un contrato directamente de cuatro años hasta el otro Mundial, el del Qatar 2022. Pero bueno, la realidad es que las diferencias existen, que todavía no están solucionadas del todo, que se han acercado ayer a última hora, pero que hoy a las 18 horas, vaya a saber uno en qué contexto, en qué momento de esta negociación, Sampaoli va a ser presentado como técnico de la selección argentina en el predio de la AFA en Ezeiza, y seguramente en el transcurso del día, de aquí a las 18, Tapia intentará solucionar lo que han sido estas diferencias que surgieron en la última hora. Que se apuren, porque vos nos habías dicho que se vienen los partidos estos amistosos, primero con Brasil, y después con Singapur, ¿era? Brasil primero, el 9 de junio, en Australia, en Melbourne, y después llegará Singapur ante la selección de Singapur, partido dificilísimo. Pero ¿cómo? A ver, pará, hablando en serio, ¿qué quedan? ¿Nueve días? Hoy es primero de junio, quedan ocho días para el primer encuentro frente a Brasil. O sea, el entrenador todavía no está confirmado, vos decís que sí, pero bueno, todavía no se reunió con los jugadores. ¿Cómo es esto? Es como un viva la pepa. Y vos fijate, Tommy, que el técnico de la selección ha tenido que armar la lista de jugadores convocados para estos dos partidos, aún siendo técnico de Sevilla. Claro. Por eso, el viva la pepa sí existe desde siempre en AFA, y lo de Sampaoli siempre ha sido, no por Sampaoli, pobre Sampaoli, parece que lo estamos matando a él, no. En realidad, el tema pasa por los dirigentes de la AFA, que se han mostrado desprovijos en la negociación, que incluso han forzado en algún momento a las autoridades de Sevilla para que envíen formalmente un comunicado manifestando el disconformismo por las negociaciones que la AFA había mantenido con Sampaoli, con Sampaoli siendo técnico de Sevilla y jugando por situaciones importantes de lo deportivo. Así que todo se ha dado en el marco de una desprolijidad total, absoluta, pero yo les puedo asegurar que Sampaoli va a ser el técnico de la selección argentina, más allá de estos problemas últimos, va a ser el técnico de la selección. Muy cortito, porque si no me van a matar acá, obviamente, la productividad ejecutiva, que es hincha de Independiente y quiere hablar un poco de Independiente. Ayer ganó Frentalinenza Lima, cortito, se meló, pero contundente, con power. En un power, bueno, yo decía, tiembla boca, es el próximo rival de Boca Independiente. ¿Juega mejor que Boca? Sí, juega mejor que Boca. Ayer lo demostró, lo ha demostrado con Creces y lo viene demostrando en los últimos tiempos. Bien Rigoni, bien Barco, bien Benítez, rendimientos individuales muy altos en el equipo de Joran, que le encontró la vuelta a los últimos tiempos a Independiente y que también se quiere meter en la Copa Libertadores. Está muy bien Independiente, es uno de los equipos grandes de mejor juega, mejor que Racing, mejor que Boca, no sé qué River, River juega mejor, creo, pero mejor que San Lorenzo seguro, así que está dando pasos firmes el equipo de Noelia. Bueno, Leito, escúchame una cosa, cuídate de la voz, ¿cuánto vuelves a acabar de la semana que viene? ¿Estás o ya estás viajando para Australia, es? Para Australia, el día lunes, el lunes estoy, el lunes a la mañana estoy y por la noche estoy viajando a Melbourne, a Australia para ya meternos en lo que será el compromiso de la selección argentina. Ahora, el primer partido de San Paoli como técnico de la selección nacional. Bueno, Leito, nada, disfrutarlo obviamente, seguir laburando como siempre, cuídate la voz porque si no el que va a viajar es otro, me parece a Melbourne, así que por favor cuídate y obviamente nos vemos mañana o el próximo lunes acá en banda. Gracias, Leito. Estoy siguiendo consejo de té con jengibre, todo eso, me está haciendo relativamente bien. No se nota mucho, pero bueno, seguí, 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 seguí. No, 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 estuve peor ayer, te puedo asegurar que estuve peor. Bueno, gracias, Leito, un abrazo grande. Chao. Nurita, vos con vos. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Cuando quiera puede venir por acá, ¿no? No sé, vos qué pensás, Tommy, vení. ¿Yo o Leo? No, vos sí. Nosotros al final somos los únicos que no me atamos. Leo, Leo, digo, cuando quiere puede sumarse. Cualquier cosa esto, mirá. Bueno, vamos a hacer el fogón final, son 9 y 57, vamos a ir cerrando banda, pero antes dijimos hoy un día clave, supuestamente había mucha expectativa sobre la información que podía llegar de Odebrecht, de la justicia brasileña y sobre Sigil Carbóli va a dar a conocer o no. El caso Odebrecht es muy complicado y tiene tres dimensiones, para que se entienda. Una es la mediático-política. Sí. El ruido, todo el escándalo. Otra es la judicial. Sí. Y la tercera es la administrativa. En la administrativa, donde va el convenio entre el Estado y Odebrecht. Sí. ¿No? Que está muy complicado ese convenio. El problema es que no hay antecedentes, vos no tenés antecedentes y tenés, como te decía antes, al enemigo durmiendo en casa, que es la procuradora general de la Nación, que es la que recibe la información de Brasil. No sabemos en qué cantidad la va a recibir, pero no hay mucho optimismo al respecto y hay un poco de preocupación sobre cómo la va a manejar. ¿Para qué fue Garabano a Estados Unidos? ¿Para qué? Una de las cuestiones... Viajó ayer y ya está, ¿no? Sí. Tiene una reunión importante. Garabano es el ministro de Justicia. Una de las cuestiones importantes con Estados Unidos es que Marcelo Odebrecht, presidente de Odebrecht, fue el que declaró en la justicia de Estados Unidos que en la Argentina ellos repartieron coimas por 35 millones de dólares. Sí. Esta declaración tiene que tener valor legal para que te sirva en eventuales futuros juicios. Bien. Esto está clave. Bueno, muy bien. A ver, en el día de hoy la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal va a realizar una audiencia en el marco de la detención de Milagro Sala o el proceso a través del cual está detenida la dirigente social y la apelación que ha realizado su defensa en este sentido. Así que van a estar encabezando esta audiencia de informes para saber si está bien detenida, no está bien detenida. Va a estar televisada en vivo por el Centro de Información Judicial. Así que seguramente eso va a generar expectativa. Es en un ratito, nada más en una hora, a las 11 de la mañana. Y cortito hacemos que ganó Del Po. Ganó Del Po otro Roland Garros por abandono. Ganó el primer set de Frenta Nicolás Almagro. Bueno, abandonó Almagro, así que sigue avanzando Del Po en Roland Garros. Bueno, y va a ser tema durante todo el día lo que ha sufrido la familia Stolviser. Este asalto con su hijo como rehén durante media hora. De eso se va a estar hablando durante todo el día, porque como dijo Pablo bien temprano, esto va a hacer mucho ruido políticamente también. Vamos a resolver el desafío. Resoluciones. Número 21 era el 21, era lo que valía la suma de las frutas. Y el enigmático era el señor Rodrigo Giraudias. Ahí está, mirá. Muy bien, mirá hace un montón que no se lo veía. Sí, pues está dedicado ya en México. Fachero él, muy bien. Sí, ahora lo cambia bastante. Sí, sí, le queda mejor largo me parece, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Acá Pablo dice... Pablo también la siente, sí, sí. Pablo, son pocos los que les queda el pelo bien rapado. Totalmente. Y Pablo se lo rapa porque quiere. Obvio. Sí. ¿O no? Sí, yo me tengo que cortar invariablemente cada seis meses con eso. Porque crece mucho. Sí, entendemos. Bueno, gracias por habernos acompañado. Los encontramos mañana como todos los días, viernes 8 de la mañana. Qué lindo. Aquí estaremos haciéndoles compañía en Banda 3.0. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!